Vamos a iniciar, si usted así nos permite, con un bonito tema, este numerito que vamos a dedicar a más y nada menos a todas las parejitas que ya nos acompañan, que se abra la rueda, disco, disco, huevo, huevo, vamos a la rueda Welcome, Master Boy Este tema es que lleva por nombre nada más y nada menos, un temita sabroso para ustedes La grabación, porque esto va a quedar plasmado, vamos a bailar un tema que se llama la cumbia sexy Hoy escúchala, y mañana pídela Máster Boy Escucha Y se abra la rueda Suelta Máster Boy, suelta Máster Boy, suelta Máster Boy, suelta Máster Boy, vamos a la rueda Oye que bonito Que se abra la rueda Esta noche mi hermano Siempre contigo Venga, venga El Comodita Sara, Siempre Masebo, oye que bonito, esta noche, la Familia Pelas, esta noche para la Fratería Materiales, la Guadalupana, esta noche el Copete, la Luta, todos los indeseables de sabor, internacionales, en las que salen micro, esta noche micro, somum, somum, que son las chamacas samurái, porque simplemente somrotes, otro nivel, son sólo para todos, Estos son los chupitones 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 Estos son los chupitones